Si bien recientemente Durango retrocedió a semáforo amarillo por el alza de contagios de COVID-19, no se descarta el caer a naranja e incluso rojo. La legisladora Alicia Guadalupe Gamboa Martínez dijo estar preocupada por el alto número de contagiados y señaló que en los próximos días habrá una reunión donde se analizará si la entidad federativa retrocede aún más en el indicador epidemiológico. Es un brote realmente que no sé cómo se va a parar, pero sin duda alguna espero que las autoridades correspondientes estén tomando las medidas necesarias. Ahorita se hablaba de que se estaban en mesas tomando decisiones de si se pasa a semáforo naranja o inclusive hasta rojo. Sería terrible para Durango pasar a semáforo rojo, naranja, donde se tuvieran que cerrar muchísimos negocios. Más bien es hacer un llamado a la sociedad a que salgamos a lo indispensable, a que estemos al pendiente. Hoy se anuncian cifras desmedidas en el tema de COVID, insisto, más todos los que se están haciendo pruebas por fuera en laboratorios donde no se están contemplando en la cifra que está anunciando el sector salud. Creo que es preocupante el tema de la salud de los duranguenses, de los mexicanos. Hago un llamado a la sociedad de Durango a conservar la calma y sobre todo a que seamos muy prudentes, que ahorita nos mantengamos lo menos expuestos en eventos masivos o en reuniones familiares. Creo que es un tema de mucha importancia, sobre todo hacemos un llamado a la Secretaría de Salud que ha hecho realmente un trabajo extraordinario, a que lo siga haciendo y que esté al pendiente. Yo creo que este es el punto más alto de COVID que hemos vivido en Durango.